Como dos niños y ella me busca y yo la busco y se hacen cortas las horas cuando hacemos el amor Veterana y mucho mayor que yo pero estamos enamorados Como dos niños y ella me busca y yo la busco y se hacen cortas las horas cuando hacemos el amor Ella me llama al celular